Quiero libertad, quiero libertad Caminando bajo la luz de la ciudad Yo me pongo a pensar Cuando fue que perdimos la humildad Bajo la luz de la ciudad Bueno señores, ha sido un placer estar con ustedes esta noche Nosotros nos despedimos con esta próxima canción Siempre me he dado cuenta de algo Siempre vamos y tocamos en los lugares Y todo el mundo aplaude y canta y grita Y todo el mundo está contento Y luego regresamos a la casa y había mil personas Solamente una le dio like a la página Esperamos que eso cambie esta noche A nosotros nos pueden encontrar en el vecindario Pueden entrar a la página vecinosdelanoche Más fácil Vecinosdelanoche.com Y solamente le tienen que dar al botoncito que dice like Que tiene la manito que le hace así Y la cara fea Toda la manito ¿Listo? Así que por favor vecinosdelanoche.com Y le dan like a la página Y así los agradeceríamos Con esta próxima canción nos despedimos Les vamos a pedir Nos ayudan a cantarla Negros, te atrán de venir acá al frente Y cantar el mono con vosotros El negro Es uno de nuestros hermanos En la industria De una banda muy, 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 muy buena La banda se llama Odas Un aplauso para Odas Así que el negro no sabía Pero como yo soy tan espontáneo Y me gusta cagar todo Entonces vamos a hacerlo No por él, sino por mí Y el negro como ya El negro no se va Así que vamos a cantar esto entre hermanos Y vamos a pedir que todo el mundo nos ayude ¿Listo? Esta es una de nuestras canciones favoritas La canción favorita de muchas personas El negro se la sabe Y lo hemos cantado anteriormente con toda la banda Yo voy a poner el micrófono aquí en la mitad de negro Cuando vamos a cantar el mono Y vamos a pedir que me ayude ¿Listo? ¿Listo? Vamos Dice algo así Padres contra hijos Hijos contra padres Odiamos mucho más De lo que un día amamos No existe la paciencia No existe el enfermo Todo es pura guerra Todo es destrucción Tanto físicamente Como al corazón Solo hay una salida Nada de solución Tanto físico Tanto físico ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Todo es mucho racismo Todo es mucho egoísmo Todo es materialismo Todo es para mí mismo Reina la indiferencia Reina la incofrenusión Todo es mucha mentira Todo es mucho dolor Todo es mucha injusticia Todo es un corredor Todo es una salida Y una solución ¡A ver, papá, amor! ¿Dónde está el amor? ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! Escucha mi pregar, escucha mi oración, escucha mis palabras, que estudia esta canción, que es ahora nuestras vidas y nuestro corazón. Amén. A ver, estamos siguiendo, nos ayudan, dice así. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? A ver, más fuerte. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Una vez más, come on, people. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Bueno, nosotros somos los vecinos de la noche. Acá en la guitarra, desde Colombia, la señora Leigh Rocas. ¿Dónde está el amor? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!